Bueno, pasadas las cinco de la tarde en la Ciudad de México, medianoche también pasadita en Madrid y estamos ya en vivo. Vamos a revisar las últimas, si estoy en las dos plataformas, parece que estamos viendo tanto en YouTube como en Facebook y listos para comentarles, ¿no? Este podcast va a ser un... Bueno, este podcast, este live va a ser un poquito informativo. Voy a tomarme al final un tiempo de contestar algunas de sus preguntas, algunos comentarios, pero primordialmente quiero darles información importante y relevante. Empiezo en orden, como lo que los había comentado por ahí. Ya veo que hay algunos de YouTube y de Facebook, eso es buena noticia, estamos en las dos plataformas. Ayer, bueno, me voy un poquito más atrás. Hace semanas les había comentado que la posibilidad que teníamos de un pago por evento de UFES España, desde mi punto de vista, entre los meses de julio, finales de julio, principios de agosto, esto lo tengo contemplado yo desde finales o desde mediados del año pasado, cuando empezábamos a ver, primero, que Topuria se convirtió en un candidato serio a pelear por el título, después de que le gana a Josh Shemmett. Y segundo, tomando en cuenta ya un calendario, un draft que le llaman, un borrador, donde eso se hace prácticamente desde mediados del año. Yo creo que para International of Fire Week en junio ya tendremos casi todo lo que será, al menos en el tema de los pagos por evento para 2025. Y pintaba por ahí, pintaba por ahí, que se acomodara a finales de julio, principios de agosto, ese pago por evento en España. Ese spot, ese lugar, lo ha tomado Manchester. Manchester va a tener un pago por evento el día 20 o 27 de julio. Todavía no me queda muy claro eso, pero todo parece ser que es el 20, y ya les voy a contar un poquito más por qué. Ya hace varias semanas, había empezado el rumor de que Manchester se iba a convertir en un evento numerado. Ya estaba por ahí, incluso mi buen amigo Alex Behunen había adelantado que había una finite pensada para el 27 de julio. Ese era finite. Y estaba entre los planes de este verano. Pero, a final de cuentas, están en una situación en la que hay presión importante de parte del campeón interino Tomás Pinal, que está congelado hasta que John Jones y Stipe Miocic se lleguen a enfrentar. Si es que sucede, porque es una pelea que se ha postergado ya en un par de ocasiones. Se ha venido esperando mucho tiempo para que se diera esa pelea. Y, bueno, al final tienes otro campeón como es Leon Edwards, que pudiera estar enfrentando a Belal Mohamed. Pudiera, todavía no es nada oficial. Teniendo dos campeones. Que detona ayer ya el movimiento con el que empiezo a hablar con varias fuentes. Es decir, a ver qué está pasando. Se los comentaba ayer en el grupo de suscriptores en Facebook. Para los que no están suscritos, tienen la información un poquito antes siempre. En este caso, casi 24 horas. Pero ayer hay un rumor de una pelea entre Arnold Allen y Giga Chikaze. Me sonaba un poquito raro. Me empiezo a mover. En efecto, la pelea ya está ofrecida. En efecto, les dicen que es para UFC 304. Sin locación a ambos ayer. Pero ya empiezas a acomodar las fichas y te das cuenta que pudiera ser que ese evento de Manchester, que era un finite, se convirtiera en un evento numerado. Hoy sale una entrevista que probablemente grabaron la semana pasada para TNT Sports en UFC con Dana White. Adam Catterall, que es el que hace la cobertura normalmente ese tipo de entrevistas y sit-downs. Tienen a Caroline Pierce que hace el backstage en post-pelea. Pero Adam Catterall le pregunta específicamente por ciertas cosas. Primero empiezan con UFC 300 y llegan al tema de regresar a Inglaterra con los dos campeones. Dana le dice sí, tenemos dos campeones. Se tarda un poquito en darse cuenta que también tiene a Lyon y le dice vamos a ir con un evento numerado a Inglaterra y lo vamos a anunciar en cuestión de días. Yo, para los que me han preguntado en privado, algunos amigos cercanos, cuándo pudiéramos saber, me decían cuándo pudiéramos saber si Ilia va a pelear en España. Yo les decía yo creo que para UFC 300 vamos a tener anuncios importantes sobre 301 que ya está prácticamente cerrado pero probablemente tengan ahí a José Aldo a Alexander Pantoya quien pueda ir a hacer promoción como la que hicieron ahora en Anaheim no sé si se acuerdan en febrero por el tamaño que es UFC 300 que es una cartera muy grande va a haber mucha prensa que tuvieron en UFC 300 a gente de 301 el anuncio ya de 302 probablemente el anuncio de 303 ya con lo de Conor si es que Conor termina peleando en 303 no estoy diciendo que esté cerrado pero si es que Conor y Chandler ya están en 303 en el anuncio al menos o incluso que lleguemos a 304 que ya se anuncie Manchester lo que sería el siguiente trimestre ya anunciaron esa conferencia que tuvimos en Vegas en diciembre precisamente fue con los anuncios de 2 97 98 y 99 entonces ahora lógico sería que tuviéramos esta conferencia también ya se hizo con la gente de 300 en Miami estuvo ahí este Poatan Pereira y que tuviéramos ahora en 300 ya los anuncios como les decía 301 que ya está cerrada prácticamente 302 que es Newark que pinta para ser Islam contra Dustin Poirier tampoco es cerrado pero es lo que está pintando 303 que pinta para ser Conor contra Chandler y 304 que incluiría a Aspinall y a Leon Edwards contra quienes sean los rivales como empuja eso o que pasa ahora con UFES España que es la duda que vamos a tener muchos a partir de ahora los pagos por evento prácticamente ya no ya no queda espacio en lo que en lo que resta del año ya lo revelaba Rob Whittaker está planeándose Perth para el mes de agosto ese sería 305 ya está anunciado la esfera para UFES 306 en septiembre de la independencia de México 307 es el que queda por ahí flotando y ahorita les voy a decir que va a pasar con 307 lo más probable 308 sería Abu Dhabi en el mes de octubre ya sé que Abu Dhabi ya anunciaron una fecha en agosto esa es una fight night no es el pago por evento después tenemos en noviembre 309 y en diciembre segundo fin de semana tengo entendido cerramos el año de los pay per views o el primer fin de semana creo que es el 8 de diciembre sería el segundo el segundo sábado de diciembre pero es el 8 de diciembre último pay per view del año con en Las Vegas como está acostumbrado qué problema qué problema tenemos con los pay per views y el resto del año es que la mayoría de estos son ciudades que han anunciado públicamente los contratos con las secretarías o con los ministerios de turismo de esas ciudades que pagan una buena cantidad por llevar el UFC con tal de promocionar como una sede turística a sus ciudades entonces PERT estaba un contrato como ese para el mes de agosto Solex City tiene un contrato como ese y entonces ahora solamente queda el mes de octubre para tenerlo ahí entre septiembre y octubre entre la esfera y Abu Dhabi Abu Dhabi que también tiene un contrato que ha sido muy abierto en Hawaii decir que Abu Dhabi ha sido un gran socio comercial que les ha dado obviamente mucho dinero Nueva York que está por contrato firmadísimo vamos a estar creo que cuatro o cinco años más todavía con el Madison Square Garden en esa misma fecha y Las Vegas en diciembre que no se mueve porque también hay contrato con el MGM para hacer cuatro eventos al año en las propiedades del MGM entonces no se pueden salir ya sea de diciembre prácticamente nada más va a ser la excepción con el caso de la esfera porque está ocupada la arena T-Mobile para Canelo BBC la pidió en esta ocasión y le ganó que se vuelve ahora la posibilidad para UFS España me dicen obviamente no está cerrado obviamente se va a empezar a trabajar ya ahora sí teniendo esta consolidación de lo que son los pagos por evento de lo que resta el año una fecha real en un segundo pago por evento de febrero o un segundo pago por evento de marzo eso le daría a Iliato Puria la posibilidad de hacer una super pelea en el verano una super pelea en septiembre o incluso poder ir a Abu Dhabi que es un muy buen horario para pelear ahí para la gente que lo ve por televisión en España que no tendrían que ver la pelea a las 6 de la mañana como fue el caso de Anaheim si es que Ili decide pelear antes de ir a España febrero o marzo han sido muy flexibles los primeros pay per views del año se han movido bastante mucho más más que el segundo semestre el segundo semestre está mucho más amarrado con esos contratos que ya están hechos si se fijan los últimos 3 años el año pasado arrancamos en Brasil luego fueron a Australia después en Vegas este año fue Toronto luego Anaheim el de marzo en Miami ha sido mucho más flexible ese primer trimestre porque los contratos no son tan tan estrictos y en ese caso se podía abrir mucho más la posibilidad tienes mucho más tiempo de hacerlo bien como ya se los he dicho yo no tengo otra información UFC quiere ir al estado de Santiago Bernabéu quieren el paquete completo quieren ir con la mejor condición que se pueda en la mejor escenario posible quieren hacer historia como así les gusta quieren siempre presumir ¿no? de nuevo estadio metimos tantas personas etcétera 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 ¿qué mapa se abre de posibilidades para Ili Leto? muchas posibilidades muchas hay muchas si en junio gana temprano Islam Mahashev a Dustin Poirier y las cosas no se acomodan con las victorias de Gaethje si es que Gaethje gana o Charles Oliveira si Oliveira pierde con Armand se vuelve atractiva la pelea de Ili contra Islam Mahashev que es algo que le ha pedido también lo que también ha comentado en Abu Dhabi imagínense horario estelar para España Islam no tiene mucha popularidad pero no la refleja en una tremenda venta de pagos por evento un tema de estilo un tema de que ha peleado siempre cuando peleas en Abu Dhabi es muy difícil porque estás en horario de Europa el mismo horario de europeo es muy difícil cuando peleas en Abu Dhabi vender muy bien pagos por evento es muy complicado se cae la venta de pagos por evento en un 70 80% porque la gente no está acostumbrada a comprar pagos por evento en la tarde en los Estados Unidos que es el pago por evento que cuenta la mayoría de los mercados europeos no venden pago por evento la mayoría de los mercados latinoamericanos están en en Star Plus o están en en Fox Premium que son plataformas de paga pero no que pagas específicamente por ver ese evento sino que ya tienes una tarifa mensual en fin se abre la posibilidad para Sean O'Malley contra Ilia una pelea en la que estoy seguro que Ilia sabe que tiene mucha ventaja es Sean el que está subiendo y por ejemplo en la primera que decía Islam contra Ilia Ilia no expone el cinturón de 145 eso es muy importante haría lo mismo que hizo Volkanovski pudiera perder y regresar a 145 a darle la revancha a Volkanovski en España o pelear contra Holloway contra Ortega contra quien se erija como mejor retador para esas fechas Ebloev si es que Ebloev gana un par de peleas con los top 5 como se acomodaran las cosas para febrero o marzo la super pelea con Sean O'Malley ahí tiene también muy poco riesgo Topuria él tiene la ventaja del peso el que sube es O'Malley y a final de cuentas no es una pelea en la que creo que Ilia tenga mucho riesgo Sean es muy buen boxeador pero el boxeo de Ilia es creo mejor tal vez no técnicamente no tanto volumen sino los golpes de poder de Ilia serían demasiado daño para alguien como Sean O'Malley tiene un torso muy largo lo cual le ayuda muchísimo a Topuria que trabaja muy bien el cuerpo los ganchos entonces creo que sería una pelea que le pudiera convenir más que una defensa en 145 creo para que llegaras a España con la menor cantidad de riesgo de que pierda el cinturón y que llegue como campeón en el mes de febrero o marzo nada está cerrado lo de Manchester dijo Deina está a unos cuantos días de que se anuncie ya cuando se anuncie podremos hablar un poquito más pero lo que tengo entendido es que ya prácticamente es un hecho y también que ya están pensando en el 2025 principios de 2025 y ahí pudiera estar España no es un hecho como les digo no hay una fecha todavía fija pero vayan considerando esa situación va a haber movimiento en los siguientes días yo creo que para UFC 300 vamos a tener muchas más certezas ya estará anunciado Manchester o se anunciará en esos días y también creo que ya sabremos un poquito más del futuro de Topuria que ya habría un poquito mayor acercamiento de cuál pudiera ser la opción para Ilya si es que va a defender esa misma noche pelea Max Holloway lo cual pudiera ser también una buena opción peleando en 145 libras etc ahorita voy a responder algunos de sus comentarios nada más comento muy rápidamente otros de los temas que les decía por acá que quería comentarles bueno nada más no creo que haya mucho que hablar creo que el video de Brandon es muy claro y extenso Brandon pide una pausa su cuerpo pide una pausa su mente pide una pausa él desde que volvió a firmar en 2019 desde que volvió a firmar en 2019 perdonen quedo un poquito este jodido de la garganta desde que firmó de nuevo en 2019 Brandon ha tenido muchas peleas muy constantes muy intensas empata con Ascar Ascar va a tres rounds le gana a Kaikara France en tres rounds va a Brasil pelea con Formiga pelea que también se va a decisión luego viene la primera pelea con con Brandon Roival después de todo el colapso de la pandemia viene después tres semanas después de esa pelea pelea con 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 Davidson Figueredo a cinco rounds empate dividido o mayoritario o dividido no me acuerdo pero aparece empate tendría que revisar cómo quedan las tarjetas luego nos vamos a es empate mayoritario empate mayoritario luego nos vamos a la a la este a la a Arizona cuando gana el cinturón otra pelea intensa esa termina temprano porque somete a Davidson Figueredo viene después la de Anaheim donde pierde con Figueredo viene después el interinato y con Caicara France viene después la cuarta pelea con 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 Davidson la que gana en Brasil no y viene finalmente la pelea de Alexander Pantoya en 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 Las Vegas otra pelea de cinco rounds otra pelea muy intensa decisión dividida en favor de de Alexander Pantoya y ahora lo de México han sido campamentos muy largos muy constantes mucha responsabilidad para él de medios de vender boletos en Anaheim era prácticamente local en Arizona fue prácticamente local en México fue local en Vegas era oficina 190 había que hacer mucho movimiento demasiadas entrevistas demasiadas responsabilidades de patrocinios que espero que sea un poco de las cosas que logre bajar me parece una señal muy clara si escucha el mensaje dice ya estoy harto de que me pregunten siempre lo mismo en las entrevistas le han puesto demasiadas entrevistas tanto el equipo FC como su propio equipo de prensa y está cansado no creo que el video haya sido hubiera sido necesario así lo decidió él no creo que tengan que dar explicación a nadie si quiere tomarse seis meses de descanso que se los tome si no quiere entrenar de forma constante de forma digamos en alta competencia de aquí a que termine el año se lo merece puede descansar tiene 30 años es un break que si la estabilidad económica que hoy tiene se la da que descanse para que veamos una segunda parte o una parte final de su carrera de los últimos tres o cuatro años porque también él ha sido muy claro que quiere retirarse joven en la que siga compitiendo por el cinturón que no sea nada más el peleador popular de la división que todo el mundo quiere ver pero que se convierte en una especie de Tony Ferguson que todo el mundo que todos queremos ver a Tony y Tony pero que ya no le alcanza para ser campeón creo que Brandon no quiere ser eso Brandon quiere ser el que aspire siempre a ser el retador que sea el campeón etcétera y también creo que es un comentario por ahí dice siento que he hecho el trabajo pero me quedo un poquito corto en la pelea de Roival y en la de sobre todo en la de Pantoya que es decisión dividida y es la última pelea de campeonato hasta el momento en su carrera entonces creo que no hacía falta la pausa que la anunciara si él la necesita está bien que la tome pero no era necesario tal vez que la que la hiciera pública así lo decidió él muy respetable su decisión está en esa posición en la que puede decir a Leo F.C. denme chance siento que no estoy donde debo estar ni aquí ni en mi cuerpo y necesito un descanso necesito estar con mi familia necesito encontrarme reencontrarme con mi gente ojalá que en este periodo retome primero creo que lo más importante es que encuentre ya de fijo dónde y con quién va a entrenar una de las piezas más cercanas a él Marcelo Rojo se va a venir a ir a la Ciudad de México para entrenar en el PI y ahorita vamos a hablar un poquito del PI para entrenar como coordinador de MMA abajo de Eric del Fierro pero ya es uno de los entrenadores más relevantes ya no va a poder estar con él de fijo a lo mejor le podrá ayudar en cierta forma pero ya no va a poder estar con él de fijo y son sus compañeros más cercanos luego no sé yo qué tanto afecte o qué tanto pueda resolverse de mejor forma esa situación de que él vive en Las Vegas tiene que ir a Dallas para entrenar con el coach Zahid Saouf y luego tiene que venir a Puebla a hacer un campamento es muy difícil que te adaptes un estilo con un nuevo head coach como Zahid Saouf Zahid Saouf es muy buen entrenador muy respetado pero que si no trabaja en el tiempo suficiente por muy bueno que sea el peleador no se va a poder adaptar al estilo hay que trabajar día a día día a día y la mayoría de los casos de éxito que vemos así por ejemplo Leon Edwards muy cercano a su coach todo el tiempo están juntos todo el tiempo entrenan juntos Alexander Pantoya todo el tiempo está con los mismos coches en el American Top Team con compañeros de alto nivel John Jones que en medio de todas las idas y venidas siguen manteniendo la base importante de sus coaches ¿no? entonces y Alexa Grasso ¿no? con Francisco Grasso y el equipo que tienen ahora con Diego con Alessandro en fin una serie de una serie de pues de elementos que tienes que tener muy bien establecidos para poder encontrar el éxito ¿no? por muy bueno que seas si tienes todas esas que hacer de todos estos ajustes y cambios entonces espero que sea lo más importante que Brandon decía a ver que encuentra si se va a quedar entrenando con Zahid Saouf que encuentre la forma de pasar más tiempo en Dallas con él entrenando con él o que Zahid pase más tiempo en Las Vegas pero que sea una constante para que veamos realmente el poder que puede tener esa combinación que como digo debe ser muy buena Brandon es muy buen peleador Zahid es muy buen entrenador pero si no lo logran trabajar al 100% juntos creo que no vamos a ver todavía ese producto de lo que puede ser ¿no? ojalá que sean las primeras cosas que encuentre que decidan filtren un poquito esas responsabilidades que le cargaron muchísimo de cuántas veces fue de peleador invitado a Houston a Europa a muchas ciudades ¿no? a San Diego etcétera bla 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 ¿no? filtrar un poquito más cuándo vale la pena ir cuándo no vale la pena ir qué patrocinios tomar cuáles no obviamente este deporte te pone una posición muy complicada porque cuando hay más oportunidad de patrocinios es cuando tienes que entrenar más duro cuando eres campeón cuando todo el mundo quiere venir a quitarte el cinturón es cuando hay más oportunidad cuando más gente más marcas se quieren llegar contigo entonces es muy difícil encontrar ese balance y ojalá que en estos meses lo logre encontrar y veamos una segunda parte de la carrera de Brandon o una parte final de la carrera de Brandon que como les digo no estoy yo asumiendo él ha sido muy claro que se quiere triar joven pero creo que todavía todavía estamos a tres o cuatro años de eso ¿no? entonces creo que todavía viene una parte buena de su carrera y ojalá que encuentre el mejor camino para explotarla luego nada más rápidamente porque sé que muchos van a querer comentar de eso el viernes o el sábado vi la película de Roadhouse de Connor con Jake Gyllenhaal me tocó ver todo el proceso desde backstage de la filmación hubo varias cosas que se grabaron en el UFC Apex que no salieron en la película pero que se usaron para el día del pesaje ¿no? pero ahí anduvo Jake Gyllenhaal una semana completa fue durante la semana de UFC 285 hicieron el pesaje hicieron los careos simularon durante la cartelera en pausas entraban a filmar la secuencia esta del rodillazo hay algunas cosas que no a ver es una película para verla en la plataforma para verla en Amazon Prime veo por qué no se interesó a las distribuidoras en pasarla en cines iba a ser un fracaso en taquilla no es una película que fuera a recaudar 100 o 200 millones de dólares pero para la plataforma creo que está bien vas a pasar un rato ahí digamos divertido el personaje de Connor es prácticamente de comedia las secuencias de película entiendo que las hicieron mucho con efectos especiales de CGI las secuencias de pelea secuencias de pelea por eso vienen un poquito raras como que la cámara se mueve extraño la velocidad no es la normal Connor pues para los que a lo mejor no conocen a Connor o no han visto nunca a Connor pues es Connor es Connor el personaje ¿no? las caras los gestos hasta la forma que camina ¿no? no voy a hacerles spoiler de la trama ¿no? está basada en el Roadhouse de los 80's o principios de los 90's debe ser 89 o 90's esa película este pero no es algo nada del otro mundo no creo que nos abra la puerta a que Connor se vaya a la actuación no sé qué pasó porque este proyecto de Roadhouse se anunció con Ronda Rousey hace mucho tiempo este remake de Roadhouse lo querían hacer con Ronda Rousey 2015 2016 cuando Ronda obviamente estaba en el tope de su popularidad no sé qué pasó en aquel entonces con el proyecto se acabó filmando hace un par de pues se acabó filmando entre 2022 y 23 y bueno pues ahí está el producto vale la pena verla en la plataforma si no pagar un boleto por ella entonces pues échenla divertida me pareció muchas cosas que no no tiene mucho sentido no voy a hacer análisis muy profundo sí me gusta mucho el cine y voy a hacer análisis mucho más profundo porque no me gustó hay muchas cosas muchos cabos que no se atan la actuación de Jake que sí es un actor muy reconocido no es nada para recordar no es nada de lo que le va a poner en el top 10 de sus actuaciones Jake creo que sí es un tipo con mucho respeto y que ha estado en películas muy importantes nominadas al Oscar y etcétera pasa toda la película haciendo gestos pero bueno en fin es una las motivaciones de los personajes de pronto no cuadran muy bien pero bueno al final de cuentas ahí está algo que no entiendo cómo aprueba el UFC es esa idea y no les quiero no les quiero dar mucho sobre el spoilear mucho si no la han visto pero creo que es un punto central parte de por qué Jake Gyllenhaal sale del UFC es porque aparentemente hay una mala decisión ahí del referee se pasa con algunos golpes y mata a su rival como la película de Pepe el Toro no sé si han visto la película de Pepe el Toro en México pero es algo que desafortunadamente es mucho más común en el boxeo que en el MMA en UFC afortunadamente nunca ha pasado nunca ha habido y en 12 años que yo tengo cubriendo el deporte nunca ha habido ni siquiera un caso de alguien que pase más de una noche en el hospital que esté bajo monitoreo porque trae inflamación en el cerebro etcétera y eso desafortunadamente en el boxeo es mucho más común que fallezca el rival y dar esa señal se me hace terrible malísima yo si fuera el promotor ni por muy que Conor McGregor viene y me dice fírmale los derechos yo no se los hubiera firmado lo hubiera cambiado esa parte hubiera cambiado esa situación porque no es algo que realmente pase y te va a dar la concepción de que la gente se muere en el UFC cosa que no ha sucedido en 30 años en 31 años ya está cumpliendo este año entonces se me hace una percepción bastante errónea del deporte pero bueno pues ahí está ahí está afuera y no va a faltar ahora el estúpido por ahí que diga ah pero es que si se mueren como en la película y no pues no no es así no es así es muy lejano hemos visto knockouts hemos visto cosas feas que pasen fracturas etcétera sí es un deporte violento es un deporte que seguramente tendrá consecuencias a futuro para muchos veteranos pero no hemos visto todavía una situación como esa que se plantea en la película no les cuento más porque sé que algunos la quieren ver muchos son fans de conor y ya nada más para cerrar un poquito más de confirmaciones el lunes empiezan las pruebas del combine son un total les ha dicho que iban a ser entre 50 y 60 son un poquito menos son 43 peleadores los invitados puede que suba un poquito el número en las siguientes horas a lo mejor 45 como máximo pero va a ser unos 45 peleadores y se van a quedar alrededor de 20 pueden ser menos de 20 no entiendo muy bien por qué están anunciando los que vienen es como anunciar que vienes a un casting es como anunciar que vienes a una prueba porque realmente es lo que es son pruebas yo si fuera promotor si fuera coach si fuera manager me esperaría hasta que terminen las pruebas tengo entendido qué hacer la primera semana de abril final de la primera semana de abril cuando sepamos quiénes se quedan y de ahí van a darle seis meses de entrenamiento le darán algunas pelas de prueba probablemente algunos que están avanzados como decía vayan a contener civis los más avanzados y otros cumplirán su ciclo los mandarán de vuelta a sus gimnasios lo cual no les cerrará las puertas de llegar al UFC en algún momento pero no será exactamente al final del programa de desarrollo y se abrirán las puertas a otra nueva generación en el mes de diciembre probablemente seis meses van a ser generaciones de seis meses entonces no están a un paso de UFC los que vienen a la prueba al combine están a dos o tres pasos están más cerca que antes de venir al combine definitivamente pero no significa uno que no puedan llegar al UFC sin venir al combine y sin quedarse en el programa de desarrollo y tampoco es una garantía de que si vienes al programa de desarrollo vas a llegar al UFC son apuestas bastante seguras como una buena alta posibilidad pero que ninguna es este digamos estar en el programa de desarrollo no les va a garantizar pelear en UFC no fue así no ha sido así en ningún programa de desarrollo no es así en China que acaban de anunciar por cierto ya la nueva generación y así será seguramente cuando terminen el combine acá en México la foto con todos los entrenadores y todos los este los peleadores que se van a quedar en el programa de desarrollo en fin eso era lo que les quería contar fue media horita y ahora sí voy a voy a darles algunos este voy a darles voy a responder algunos comentarios veo ya bastantes afortunadamente tenemos gente conectada en las dos plataformas no tan bien como esperaba voy a probar probablemente regresar a la madrugada donde sí llegamos a ver mucha más gente pero ojalá que después vean un poquito más como siempre ya saben si no están suscritos suscríbanse a la plataforma denle like por ahí para que jalen un poquito más y valga un poquito más la pena hacer estas estas comunicaciones Jonas Américo saludos y listísimos bueno pues Jonas esto es de parte del grupo de colaboradores Marco Mezcua ¿crees que haya pronto nuevamente ofrece en San Diego? este año no este año no veo para nada planes de San Diego vamos a ver si en 2025 el principal problema que tiene la la el principal problema que tiene el este la arena de San Diego la arena es muy vieja aquel el último evento que fuimos si es una arena que ya queda cada vez menos funcional ha sido un calor brutal San Diego como ciudad es espectacular está muy bonito San Diego la verdad tiene partes obviamente como todas las ciudades tienen partes bonitas y más feas pero todo donde hicimos lo de la lo de la prensa y todo eso esa parte de la oceana está muy bonita este tiene partes muy bonitas San Diego pero la arena está muy vieja la arena está muy vieja y hasta que no haya no haya una arena yo creo que más moderna va a ser difícil que veamos un evento en San Diego ¿no? este creo que tuvo mucho que ver todavía que estábamos saliendo de la pandemia acuérdense que San Diego tenía una pelea y bajo contrato antes de que de que empezara la pandemia y por eso se hizo ahí pero vaya el regreso de Brandon en San Diego podría ser espectacular ¿no? para el año que entra ojalá ojalá que así fuera Elmer saludos Carlos ¿crees que Brandon está en la esfera pese a lo que dijo ayer en su video? lo dudo bastante antes de este video yo lo que había escuchado de parte de gente cercana a Brandon era que no quería pelear antes de diciembre diciembre pensando que hay otro pago por evento en Las Vegas y que pues obviamente es mucho más cómodo para él entonces creo que en el mejor escenario posible será diciembre yo ya estaría pensando en el 2025 Eduardo Tinoco ¿cuál fue tu impresión de lo que está respondiendo a Bobby Green? ¿será posible que se dé? ya le contó a Bobby Green que sí en la arena pero en la esfera pero Bobby Green tiene pelea para 300 y loco quiere pelear en junio yo creo que la pelea es muy viable pero hay que ver cómo sean esas dos peleas buenas noches desde España Carlos me gusta mucho tu contenido te sigo aquí en Facebook dice Miguel Ángel gracias Miguel yo voy a tratar de leer la mayoría de los comentarios Francisco Colindres crece en Poatán yo creo que de otro yo creo que sí Poatán puede mantener el cinturón pondría 70 30 las posibilidades de Poatán José Antonio saludos Carlos es imposible que haya 15 pagos por evento y contacto dice que me viene con 14 no son 14 y 14 son puede haber una situación extraña como la que pasó en la pandemia que en un año te quedes abajo pero arriba no igual que opinas del cartel debo ser 300 te da igual si voy a echarle más ganas el póster el póster pues no me gustó pero era muy difícil poner tantas tantas caras como las que tendrían que haber estado tenías que irte solo con las tres peleas de campeonato iba a ser realmente injusto para algunos no soy fan pero entiendo un poquito por qué lo hicieron así uff lo que va a estar el combate el jueves vamos a ver si 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 Juanma viene y si este si Alvarito está y a ver quién nos puede acompañar porque Semana Santa caras el tema del embarazo de la pareja de Ilia podía alejar al UFC más de España este año y su papá en el último mes del año me da la impresión que de entrar en la defensa del título bueno yo creo que todo esto lo escribiste antes de la explicación que daba si obviamente el embarazo de Georgina va a afectar a Topuria cuando quiere pelear pero a ver Georgina me dijo que estaba en el cuarto mes en febrero marzo abril ya va en el sexto tendría que dar a luz mayo junio en julio no creo que eso daría una buena oportunidad para que Ilia pudiera regresar a los entrenamientos en esas fechas y por eso decía la esfera Abu Dhabi las esferas en septiembre y Abu Dhabi en octubre pudieran ser muy buenas fechas para regresar vamos a ver también cómo deciden ellos qué tanto tiempo quiere pasar Ilia cercano a su recién nacido ya tiene un bebé Ilia ya tiene un hijo Hugo pero obviamente fue antes de que de que fuera incluso creo que estaba empezando como profesional lo más probable mucho más fácil de adaptarte son los de Colombia quién puede estar en la esfera en la cartera principal ya que queda descargado su número después del extra que sería Brandon bueno el estelar yo creo tomen en cuenta que el estelar de la esfera primero es un pago por evento que no fue el año pasado noche no fue pago por evento fue un finite muy especial pero no fue pago por evento segundo van a competir contra Canelo van contra Canelo no solamente en la venta de pagos por evento que eso ya lo han hecho en otras ocasiones el Maison Square Garden también cuando peleó Oliveira contra Justin Gaethje va a ser ahora con la de Munguia cuando estén en Brasil eso no afecta tanto lo que afecta es que Canelo va a estar peleando unas cuantas cuadras en Las Vegas afectando al mismo público o hablándole al mismo público mexicano que va a Las Vegas ese fin de semana de shopping a ver a Luis Miguel a Alejandro Fernández a la banda Mese a Grupo Firme a Enrique Iglesias a todos estos grupos latinos y shows latinos que se arman creo que hasta Marc Antonia del show en la independencia de México Karim León está el año pasado RBD que hay que competir con todo eso entonces tiene que ser algo muy grande porque los boletos van a ser caros entonces o va a ser Conor contra Nate o va a ser O'Malley contra Topuria creo que una de esas dos porque tiene que ser algo muy grande tiene que ser algo que realmente pueda vender los mismos boletos que Canelo muy caros y que también venda pagos por evento entonces creo que se abre esa posibilidad y yo la verdad dudo bastante que UFC confíe en que Conor peleé en 303 y 306 aunque ya dijo que es lo que quiere lo veo complicado Grande Juanma y estar emocionado en el combate le está respondiendo Javier a Juanma Ibarra nuestro buen amigo Juanma que siempre está los jueves con nosotros Carlos es el mejor muchas gracias saludos Carlos coméntanos sobre qué será el siguiente rival para Rocky Edwards Makashev descartado porque ahora con lo que les comentaba pues sería en julio y Islam quiere pelear en junio no va a pelear ahí va a ser Belal todo apunta que va a ser Belal más si 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 Lyon es el co-estelar en Manchester si fuera el estelar probablemente tendrían que empujar un poquito más pero si tienes a Aspinall como estelar va a ser va a ser difícil saludos Carlos creo que opinas de las declaraciones de Espino crees que ahora en España pasa algo similar como México con los mexicoamericanos me imagino que te refieres a lo de eso que a ver Juan lo ha dicho varias veces vi que ahora mucha gente lo rescató de una entrevista de mi buen amigo Jorgito Ebro Juan nunca ha sido muy afina a Iliato Puria nunca se ha desvivido en elogios siempre ha dicho que le da mucho gusto la visibilidad que le está dando pero pues no no tiene por qué tampoco gustarle y él se refiere mucho al tema del estilo de lo que habla y tal 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 no tiene por qué estar de acuerdo Juan también es un tipo muy particular con un carácter muy muy particular yo no veo eso que anticipan de que Ilia se va a olvidar de que es español cuando ya no le convenga ser español creo que él se va a quedar en España a vivir el resto de su vida creo que se va a retirar en Alicante es un lugar muy bonito es un lugar que le ha abierto las puertas ahí está su equipo no no es alguien realmente pues no sé yo no lo veo yo no lo veo que un día diga que ya nada más es georgiano y que como por ejemplo si ha pasado en el caso de Valentina un poquito Valentina aunque todavía le da mucho reconocimiento a sus fans latinoamericanos ya no se le nota tan apegada a Perú ya no sale con la bandera de Perú habla más de sus fans de toda latinoamérica que los peruanos yo siempre le pregunto por Perú siempre soy muy enfático en ese tema y ella le da un poquito la vuelta para ser honestos entonces no creo que se vaya a dar eso la verdad se me hace una polémica un poquito innecesaria del momento hermano del UFC de pie bueno ya hablé un poquito de eso Ortega no merece el papel por el título no tiene nivel bueno Iñaki no te van a preguntar a ti yo lo menciono porque son los que están en la baraja y no sabemos qué va a pasar de aquí a marzo Ortega pudiera ganar un par de peleas o incluso con una pudiera ser pudiera afianzarse como el candidato claro pero como digo no te van a preguntar a ti hay 99% más posibilidades de que me preguntaran a mí que a ti que tampoco me van a preguntar a mí pero pero hay muchas más posibilidades de que me preguntaran a mí que a ti ¿qué opinas del cartel del UFC 300? creo que ya estoy a la ley perdón me regresé un poquito y como fue muy claro no me van a preguntar a mí tampoco pero yo estoy mucho más cerca de la gente de la que sí opina ya estamos otras acá saludos me encantaría me encantaría ese choque de estilos con el boxeo tan pesado que tiene Dustin y la pegada tan fuerte que tiene en serio el boxeo pesado porque ven como las manos de Dustin como pegan como en 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 Dustin pega como en slow motion pero bien duro y Ilia tiene mucha pegada es mucho más rápido y más ágil sería un peleón me encantaría Dustin contra Ilia se sabe algo de Alexander Tepuria supuestamente estaba ya casi hecho pero tardan mucho en anunciar normalmente y sobre todo en el caso de la empresa con la que trabaja Alexander que es la misma de Ilia la gente de FM Europa FRM Europa anuncia en cuanto sus peleadores firman ya con la promoción luego ponen un gráfico y no lo han puesto eso me da a entender que están negociando todavía algo del contrato que es importante algo que hace mucho la gente de FRM es que vende muy bien a sus peleadores vende y dice a ver no este no es un peleador debutante cualquiera es un peleador que ya tiene esta experiencia y tal y a lo mejor por eso son un poquito más difíciles de negociar entonces yo creo que van a tratar de que Alexander no entre con un salario de 12 más 12 12 mil dólares más 12 mil dólares que es la base para los debutantes sino que van a tratar de vender que Alexander es un peleador con mayor nivel y que tendría que ganar un poco más como fue con Topuria Topuria y Ilia entró ganando un poco más no entró ganando una locura de dinero pero entró ganando más de lo que entró ganando un debutante entonces creo que van a tratar de hacer algo así y por eso creo que está un poquito trabada la negociación pero eventualmente creo que la veremos resuelta entonces Ilia pelearía con a mí me gustaría una de esas una de esas opciones con Mahashev o con Suga para que no haya mucho riesgo de que perdiera el título ¿no? obvio si le pones a Ilia y le dice yo defiendo sin problema ¿no? pero siempre hay un riesgo de que pierdas el cinturón está bien que descanse lo de Brandon Faraz Pinal ¿quién puede llegar a ser más realista para pelear? fíjense que estoy justo en eso me sorprendió mucho esta situación porque yo la verdad pensé que iba a dejar congelado Tomás Pinal que bueno que no creo que la pelea que todos hubiéramos pensado que era lógica era la de Yailton Almeida si Yailton hubiera ganado en Miami pero Yailton perdió entonces otra vez Curtis Blades pues traen esa esa cuenta pendiente porque acuérdense que se lesionó Tomás Pinal en la pelea de Curtis Blades fue ahí donde se lesionó si no me equivoco entonces pues esa pudiera ser una oportunidad ¿no? a ver cómo está el peso completo la clasificación Lucil ganó creo porque están pensando en regresar a París a finales de septiembre voy a ver espacio para París déjenme déjenme ver a ver a ver París pudiera hacer no creo que esta vez París va a ser hasta el 28 o 21 de septiembre por el tema de los Juegos Olímpicos que tuvo que retrasar un poquito creo que no son los Juegos Olímpicos nada más sino que luego viene una pausa y luego vienen los Paralímpicos y son otras dos semanas casi tres entonces es un mes casi dos meses que todo París va a estar colapsado por el tema de los Juegos Olímpicos entonces pues creo que la de Curtis Blades pudiera ser la mejor opción ya le ganó a Pavlovich si él gana lo vas a guardar evidentemente para la cartelera de París Volkov ya tiene pelea contra Jailton Aimeida en Nueva Jersey si no me equivoco también fue de las que se filtró y pues de ahí no ve más Marcin Tibura pues no tendría que ser la revancha con Curtis Blades porque ahí se quedó un pendientillo ahí una cuenta ahí extraña que estoy seguro que Tom quiere saldar se lesionó wow fueron 15 segundos pensé que ha sido un poquito más de pelea se truena la rodilla Tom ahí muy rápido se lastima muy rápido y no puede seguir en la pelea entonces creo que va a ser Curtis Blades pero tengo que Curtis Blades dio una muy buena victoria contra Jailton que ya todos poníamos a Jailton como candidato para el título Carlos circula un rumor de la cláusula del contrato de Poatán quizás se va a ver para esterilizar 301 eso ya lo dije en la en la eva anterior yo lo hablé con Poatán no lo ve no lo no lo no me lo platicó alguien más lo hablé directamente con Poatán con Plinio su coach sí ellos pidieron eso pero ya les dijo OFC casi imposible porque no tenemos posibilidad no tenemos rival y Ancalaev dijo que él no va a ser un campeón con toda con toda justicia imagínense que Ancalaev lo ponen a entrenar a lo tonto que digan a este campamento para Poatán o Yamal Hill a ver cuál de los dos pero tal vez si la pelea es larga y se lesionan pues no no se hace no él no tiene por qué aceptar algo así no o sea si Magomed Ancalaev ya tiene ahí se podría merecer la pelea de campeonato desde el empate ese extraño en diciembre del 22 no no tendría sentido no tendría sentido entonces Poatán sí quiere él está con toda la intención de salir no quedar temprano y ser estelar en 301 pero me preocupa que los principales candidatos no están viables tendría que ser un Giri Prohaska que noqueara también pum súper rápido a Rakic o Rakic al revés a Prohaska y tal vez porque estaría en las mismas condiciones hicimos campamento al mismo tiempo vámonos Rakic creo que sí después de todo el tiempo que perdió por la lesión tomaría una pelea de última hora pero creo que UFC no lo va a dar como por sentado de momento la estelar de esa cartelera espantolla contra Ercef van a pelear a las 4 de la mañana tiempo local de Río de Janeiro se queja mucho de 300 creo que la cartela que salió muy afectada fue de 301 ¿por qué Brandon no sube de 305 que ve más competencia? bueno se podía hacer en un futuro pero no le ve ahorita sentido el mismo hermano vive en ATP no sé qué es ATP buena tarde Carlos ¿crees que derivado del descanso de Brandon Moreno no? no creo no creo la verdad ATT American Top Team es que es RBC ATP American Top Team sí American Top Team sí eso funciona muy bien o sea estar la mayor no digo que no haya excepciones pero la mayoría de los casos de éxito son peleadores que están muy apegados con su equipo es mucho mejor tener el dicho este de dos cabezas pienses mejor que una mientras más gente esté de tu equipo y estés más apegado es mejor con las nueve reglas del antidoping si Aldo dio el aviso con el tiempo adecuado para realizar el testing pool sí para la gente que piensa que José Aldo llegó a salvar UFC 301 y la verdad en última hora no fue así José Aldo avisó desde finales del año pasado que quería regresar que quería regresar que quería cumplir con su contrato porque quiere estar ya 100% libre para poder él negociar lo que él quiera negociar ya sea en boxeo ya sea en MMA en lo que sea y para serlos honestos creo que Aldo tiene muy buenas opciones entonces es un buen movimiento para él lo que sí es que no va a ser un regreso largo el de José Carlos para Rojas grabaron algunas escenas en UFC fue en UFC 285 y no pararon la cartelera aprovecharon todas las todas las pausas reales cuando una pelea terminó temprano y etc yo tendría que revisar porque aquí tengo muchos videos de cuando estaban filmando pero ahí estuvieron y después ya en la cartelera estelar Jake y Connor estaban en primera fila no del lado normal de los invitados de Dana sino del otro lado y ahí tengo varios videitos les voy a enseñar algunos que no publiqué realmente pero que por aquí los tengo este digo no son no son ninguna revelación así de publiqué nada más el de Connor gritando viva México pero ahí andaban disfrutando ya después de las peleas miren esta a ver si los tengo más tengo a Jake está muy emocionado con la pelea de Alexa y tengo un video felicitando a Pancho Brasso este se quedaron ahí a la cartelera pero cambié de celular perdón y y soy un poco inhábil con el nuevo con el nuevo sistema operativo a ver ya ya le encontré cómo llegar a los meses marzo del 2023 aquí fue cuando fue toda la filmación aquí está se lo voy a enseñar por aquí para no ser mucho de jamón ahí está Jake con con Pancho Brasso cuando sale Pancho después de la victoria de Alexa ahí se ve ahí se ve este está muy emocionadillo aquí está Jake con Dana platicando ahí está Connor luego eh ahí también estaban los productores estaba toda la toda la gente del equipo de la pelea se quedó por ahí y bueno pues ahí ahí andaban en la a ver si si tengo algo de la durante la filmación creo que no no puedo grabar mucho durante la filmación creo que grabé la salida de Jake este es bonito ya lo está publicado grabé es decir que si grabé fue el careo y toda esa situación del pesaje este pero bueno fue en 285 y no afectó en lo absoluto la 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 función lo que sí es que la la gente estaba así como de qué carajo se está pasando y había un aviso ahí un poquito en la pantalla pero si no estás poniendo atención no sabías que estaba pasando con actú muy bien considerando que es un peleador profesional pues es que fue el mismo desde las creaciones de verano ya hablaste de eso pues ya ya hablamos largo de eso como les digo a mí me parece innecesario pero que bueno que bueno que tome una decisión así carlos que opinas de los regresos prematuros sin necesidad de imperios de ganar dolice tiene mal cliente en fluffy jailton y quillian también vuelven con tres meses de descanso yo no firmaría nunca una pelea con fluffy fluffy tiene una quejada brutal mete una presión que te o sea te mata te asfixia y hablamos con román capilo todo el mundo le decían no román capilo va a no quedar a fluffy que es lo que pasó no creo que román no tiene ahorita muchas opciones y tendría que aceptar la pelea jailton jailton creo que si podía cuidarse un poco más pero lo que pasa es que jailton creo que se siente muy cerca de la pelea del campeonato y quiere estar a tiempo y alexander volcó pudiera ser un estilo que le beneficie porque si lo logra derribar lo va a meter muchos problemas saludos a luis gotiérrez a esta sonora porque brandon no se hace en 35 se le han preguntado que te parece de pelear fer padilla y si gana lupi quien puede ser su siguiente rival bueno lo de fer se los dije por acá está recién publicada la entrevista con fer padilla pueden checarla ahí en el canal platicamos largo y tendido de la pelea no quiero extenderme mucho con eso pero realmente todos los que decían que que fer que pajuelo iba a noquear muy fácilmente a fer padilla yo creo que es gente que no vio pelear a que no vio pelear a a padilla nunca o que no entienden muy bien la diferencia de lo que es pelear en perú a lo que es pelear en el efei la mayoría de los campeones del efei ustedes ven las listas el efei tiene 150 170 peleadores que han llegado a ufc si no es que más cada semana ellos publican los alumni a los ex el efei que han llegado a ufc es brutal no hay nadie todavía que se compare tú ganas un par de peleas en el efei y ya estás para ufc y fer peleó mucho en el efei peleó como cuántas peleas tendrá fernando tiene al menos 5 o 6 peleas en el efei a ver peleó la última en méxico fue según yo combate extremo luego su primera pelea en eeuu fue con dan hije nada más para que calculen un clasificado en las 145 libras luego peleó dos veces en california su primera pelea en el efei con darrick milner ex ufc luego segunda pelea en el efei con talison suárez ahí pierde luego con donald sánchez donald sánchez no sé por qué no llegó a ufc un tipo que estuvo muy cerquita mucho tiempo bueno porque se metió en racha de 5 derrotas peleó en ACV era muy querido allá en el gimnasio Jackson Wink por eso lo recuerdo bien con Nate Richardson Nate Richardson que si no ha sido campeón creo que ha peleado por el título como 3 veces en el efei y en Fury con Spike Carlyle también es un veterano de muchas promociones de Rising de UFC en fin creo que la gran diferencia de la pelea de Fer con Luis es la competencia el nivel de competencia que ha tenido Fer Padilla yo sé que mucha gente en el circuito latino no lo conoció a Fer porque se fue jovencito a Estados Unidos pero ha peleado mucho en Estados Unidos entonces con un nivel de competencia muy cercano a UFC si solamente vieron la pelea de Kyle Nelson donde las cosas no le salieron tan bien tal vez como esperaba pero no es que lo haya puesto un baile de Kyle Nelson a Fer pues podría basarse en eso pero todos no vieron la pelea de Julian Herosa que a Julian la precisión esa con la que lo conectó y fue lo mismo que pasó con con este pajuelo las combinaciones son muy precisas aprovecha mucho su distancia y tal y como yo lo venía haciendo toda la semana esa pelea va a acabar en finalización rápido o Luis Pajuelo noquea a Fer o Fer va a noquear a Pajuelo no se dio el knockout lo lastimó fuerte y luego lo clavó en la sumisión entonces bueno como digo se equivocaron muchos los que pensaban que es una pelea fácil para Pajuelo tampoco fue una pelea fácil para Fer con todo y como terminó que terminó rápido y mismo Fer lo reconoce y no me gusta por eso porque meten mucha ahí cizaña meten muchas cosas entre fans latinos y no tiene sentido cuando estamos a estas alturas claro si me dices el que gane va a pelear por el título bueno pues vámonos órale que se arme que se venda la pelea y que haya ruido y todo eso pero no tenía mucho sentido poner a dos latinos así menos este en el Apex en fin ahí está ojalá que Luis regrese y su segunda pelea sea victoria y Fer ya se comanda con un 2-1 bastante cómodo para tener una buena pelea en la siguiente y para Lupi si gana Lupi a ver a mí me gustaba mucho Marina Rodríguez para Lupi pero creo que se la va a saltar si gana porque si gana Lupi Codini se va a meter al top 5 y ojo que ya hay en el top 5 ahorita hay Birna creo que está en el 6 ¿no? Birna es el 5 y Marina es el 6 si me gusta yo creo que debería ser debería ser Marina Rodríguez la siguiente rival de de esta Lupi Godínez creo que todavía está un pasito atrás de de Amanda Lemos Tatiana Suárez y Jessica Andrade pero Marina Rodríguez creo que es ideal para Lupi Lupi que llega llega a esta pelea en el 10 y Birna en el 5 si gana no es una pelea nada fácil para Lupi voy a regresarme un poquito porque se me adelantaron algunas preguntas llegaron muchas de pronto ahí está ya me actualicé buenos días Altamirano que es lo que pasó a favor de Jesús Aguilar bueno tras esa pregunta como cuatro veces saludos de Long Beach saludos se nos han tenido subir la que tiene 125 130 libras no hay 130 como tal 130 pelean una situación así como pactada ya no tengo tiempo en el live anterior si le dequé mucho más tiempo yo quitaría 125 y 135 pero pondrían muy diferentes las reglas del corte para que los 125 que hoy son 125 peleen su peso natural que debe ser más cercano a 145 aquí me voy a instalar un poquito ¿quién crees que sea el estelar en la esfera? pues ya lo decía yo creo que va a ser Connor contra Nate o Ilia contra Suga otra vez lo mismo es que uno sale del trabajo después de la cita estaría mejor yo creo si lo entiendo un poquito Ricardo pero el problema es que o tendríamos que hacerlo muy tarde para que porque desafortunadamente en YouTube o afortunadamente la base de los que me siguen en YouTube son mayoría españoles nada más les explico un poquito los números ¿no? en en Facebook son 185 mil seguidores una gran mayoría de México de Perú Argentina gente de Estados Unidos España también hay bastantes pero en YouTube por las razones de la plataforma del uso de la plataforma hábitos son muchísimo más de España muchísimos o sea como el 80% de mis seguidores en YouTube son de España obviamente por el auge de Ilia en los últimos años y porque no tenía yo muy activo el canal hasta junio del año pasado tenemos ahorita apenas 26 mil seguidores pudieran ser muchos más pero la verdad es que como no está monetizado no le pongo mucha atención o no le ponía mucha atención otra vez esta misma pregunta ¿cuándo volverá el UFC a Anahein? pues con suerte en 2026 yo creo bueno no 2025 porque anunciaron también un contrato con la ciudad esos contratos con las ciudades pues obviamente le facilitan mucho la operación a UFC pero limitan mucho el calendario entonces seguramente 2026 25 perdón habrá otro evento en Anahein no sé si a Five Night pago por evento pero van a regresar ahora tenemos una ventaja de que también negocian en conjunto con WWE y eso puede hacer que vayan a una de estas ciudades con un evento de WWE y no de UFC Carlos dice saludos de Monterrey Tocayo el mejor comunicador del mundo del MMA muchas gracias todavía no estamos ahí pero vamos a hacerlo trabajo duro y dedicación no sé Alberto cuál es la intención de joder a Jesús que es un tipo tan tan ve la entrevista que publiqué yo con Jesús ve la entrevista y no hace falta yo que diga más Jesús dice en la entrevista yo pensé que en el mejor de los casos míos iba a haber un empate él lo dice qué más quieres que yo diga si Jesús en la entrevista dijo yo pensé que en el mejor de los casos iba a haber un empate pues él sabe que la pelea la podía perder pero no sé qué afán de joder a un tipo tan amable y tan educado como es Jesús también quieres que diga robaron al rival de Jesús que lo corran a Jesús UFC pues no estás loco si además el peleador tiene esa humildad ve la entrevista aquí está en el canal ve cómo lo dice el propio Jesús Aguilar ¿crees que la división 125 peligra? sí sí lo creo seriamente a ver no es nada no es nada en contra de Steve Ersek es un buen peleador creo que le va a dar buena pelea a Alexander Pantoya pero no tiene ni 20 mil seguidores en Instagram va a ser va a encabezar un pago por evento sin 20 mil seguidores en Instagram ¿cuántos pagos por evento? ¿80 dólares? ¿cuántos puede vender un peleador así? o sea la gente en Estados Unidos que paga entre 80 y 100 dólares ya tiene 24 mil porque ya subió un poquito ahora desde que se anunció la pelea y es un muy buen tipo pero la división está en serios problemas sin Brandon la división está en serios problemas sin Davidson la división está en serios problemas a ver nada más para que hagamos un cálculo Davidson no siempre se traduce muchas ventas de pago por evento pero es un buen indicador de la popularidad de un peleador Davidson tiene 440 mil seguidores Brandon tiene 2.3 millones si no me equivoco 2.2 tiene Brandon solo en Instagram estoy checando tal vez alguno tiene más en TikTok o algo así pero Pantoya tiene 223 mil Pantoya tiene la mitad que Figueredo y 10 veces menos que Brandon chequen el número Erceg tiene 100 veces menos seguidores que Brandon Erceg tiene 24 mil seguidores cuando Brandon tiene 2.2 millones la división si está en serios problemas si no tiene un peleador así de popular ¿quién piensa que puede crecer muchísimo en popularidad y llegar a tener un millón de seguidores? Mohamed Mokaev entonces hay que trabajar bien con Mokaev puede ser una gran figura puede ser una super estrella pero la división está en serios problemas sin ellos porque no van a vender no van a vender pay-per-views no van a vender ni siquiera Five Nights necesitas ese tipo de peleadores populares Ejudo impulsó bastante DJ el propio DJ que tuvo 10 bueno tuvo muchísimas pelas de defensas de cinturón el propio DJ no era vendedor entonces es una división que tiene serios problemas en ese sentido y de verdad me duele mucho porque me cae bien Figueredo a pesar de que siento que los mexicanos no lo quieren nada pero a mí me cae muy bien Davison un tipo bien amable bien humilde que viene de muy abajo que de verdad es un muy buen ser humano cuando hablas ya de cerca con él tal vez mal influenciado tal vez mal asesorado pero Davison debería ser el siguiente peleador al título Davison ya le ganó a Pantoya Davison le ganó a Pantoya pero por toda esta situación de que subió de que no quiso pelear con Manel Cape etcétera etcétera pero la mejor pelea que pudieran haber hecho sin Brandon Moreno era Pantoya contra Figi en Brasil dos brasileños peleando por el título ese sí es un estelar al menos para Río de Janeiro eso ya se habló además tenso de Robo Altamirano además casi ya estamos a marzo y todavía vienes y preguntas creo que es por el tema de lo de Aguilar habla más de música a ver es que apenas nos da tiempo con los lives me gusta mucho la música para los que vieron la entrevista con este Roberto Martínez ahí platicamos un poquito más de eso tendríamos que encontrar mejores espacios para hablar de música pero también ya me estoy haciendo viejo y ya estoy teniendo opiniones muy amargadas sobre la música Carlos Ingrid se puede hacer la estrella de la esfera ya lo comenté lo mismo no traten de no hacer la misma pregunta cinco o seis veces o los voy a tener que bloquear otra vez se repite aquí un comentario traten de no repetir yo normalmente trato de leerlos todos en orden como Cain de pronto se me va alguno pero no llenen el feed que le hagan a Ortega merece una chance yo creo que tiene que ganar una más Ortega ya peleó dos veces por el cinturón tampoco es como que sea muy injusto ya peleó con Maxi ya peleó con Volkanovski con ese Diego López para vos de 300 muy bien si está a 100% tendría que ganar me hagan 303 o 306 yo pensaría que 306 es más más lógico pero él quise que los dos Carlos Dios te bendiga sos un género las entrevistas saludame por favor hermano pues saludos Octavio Enríquez no sé me imagino que estás en Sudamérica no sé en qué país pero saludos hasta allá este no sé qué es porque no veo aquí los iconitos Maestro ¿cómo una pelea Chandler contra Sandanillo Chandler contra Darush? muy buenas las dos ojalá que ya Chandler salga del candado que le pusieron con McGregor si no pelean en 303 yo creo que Chandler ya tiene que decir ahí se ven yo estoy fuera del negocio de pelear con Conor McGregor y esas son muy buenas Benoit Sandanillo contra Chandler es muy buena Benoit Sandanillo es de mis peleados favoritos lástima que no estaba al 100 y eso es cierto yo sé que por ahí Dustin lo quiere echar un poquito no es culpa de Dustin tampoco pero no debió pelear Benoit Sandanillo creo que todos sabíamos que tenía una infección de Staff se veía claramente que ese granito era una lesión de Staff y seguramente tuvo con antibiótico y todo eso que cambia mucho tu rendimiento bueno yo creo que hambre si tiene lo que no quiere es meterse en un ciclo en el que no puede ganar peleas en el que no gane peleas que debería ganar o que él siente que debería ganar que creo que es el caso él siente que le ganó a Pantoya pero no se lleva la decisión y él siente que le ganó a Roeval él siente no estoy diciendo yo que las ganó aunque si la de Pantoya yo lo tenía él ganando él siente que pudo ganar esas peleas pero no no concretó en la tarjeta a los jueces entonces creo que por eso es que está pensando en eso vengo a esa pregunta casi un mes después porque este es el primer directo suyo no de hecho llevo tres desde 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 la cartelera de México digo es el primero que ves tú pero pero te digo no entiendo yo la el afán de si vaya si este Jesús hubiera dicho otra cosa pero él fue muy honesto fue muy honesto no salió contento con la pelea pero también esto tienes que entender que un día estás de este lado y el otro día de otro ¿crees que se puede comprar el merchandising de tu team graso? sí sí se puede no va a estar disponible hasta que esté la temporada ya al aire 4 de junio pero seguramente sí lo podrás comprar los jerseys azul del team graso y verde del team valentina ya no se va a estar anunciando pues no ojalá que no creo que magashev es la pelea más difícil para Ilya pero le gaspita imaginas a Ilya ganando por knockout contra magashev es una locura es que imagínense no solamente se convirtió en libra por libra pudiera convertirse en la más grande estrella actualmente de UFC pudiera superar a Oliveira a Poitán no sé si a John Jones pero estoy hablando de los que están como activos porque John Jones y Conor McGregor ya no cuentan pelean cada 3 años sí tienen están arriba del resto pero de los que están trabajando saludos Carlitos mi UFC 300 soñado para el 14 306 es así estelar esa no es la estelar esa es la co-estelar costelar pennington contra el dana por el título del peso gallo y Nate contra Connor sería Nate contra Connor la estelar y las otras dos tendrían mucho sentido vamos a ver cuando regrese Irene es lo más importante Irene creo que tiene que ganar una más porque ahorita obviamente la fila para Raquel es Juliana a menos que Juliana de plano no pero si gana Kyla Harrison Kyla Harrison va a ser la siguiente retadora ojo con Kyla si da el peso sobre todo lo primero que dé yo creo que sí lo va a dar yo tenía serias dudas después de que la vi allá en Miami está súper flaca súper súper flaca súper corriosa súper marcada dijo que estaba en 150 y tantas libras entonces es una señal de que sí podría dar el peso Carlos para ti Brandon Moreno son históricos de categoría sí después de Dimitri Johnson creo que es el más importante en la historia de la categoría tú seis pelas de campeonato dos veces campeón una vez campeón interino sé que Dimitri Johnson perdió con Henry Sejudo pero Sejudo ya después de que gane esa pelea solamente tiene una más en la división con TJ Dillash creo que sí creo que Brandon si no es top si no es el segundo después de Dimitri es el tercero después de Henry podríamos debatirlo buenas tardes dice Christopher Julián Neroz es un gran peleador pero ha tenido muchos altibajos sí bueno claro pero era el debut de este Fer o sea y debutar con un knockout como el que tuvo Fer yo siempre les dije que esa pelea era muy peligrosa para los dos siempre hola Carlos tú crees objetivo tú crees que será el rival de Tupurio próximamente yo ya hablé de esas opciones muchas veces pero hay que tener ahorita mucha paciencia por cómo se está moviendo todo luego Torres contra Sandanís sería una locura de pelea buenísima creo que es el próximo nivel de Brandon hay que depender ver cuándo regrese cuando se empieza a transmitir el Tufa Alexa Valentina 4 de junio no sé si lo va a pasar Fox Sports eso no tiene los derechos en México pregúntales a ellos pero eso no tiene los derechos en México saludos Carlos ¿cómo es la pelea de Edson Barbosa contra Leon Murphy? la vi por ahí como rumor no sé si está confirmada me hubiera gustado que Barbosa peleara con Jair o Giga creo que se nos sacaban las opciones buenas para Jair para la esfera cuando ves a Derm me la saluda bueno pues de tu parte cuando empiezas a transmitir el Tufa Valentina Alexa otra vez no repitan por favor preguntas porque voy seleccionando aquí me hacen perder mucho tiempo ¿en qué lugar Cristal me ven los deportes más populares de México? no cerca del 1 no tengo idea pero pues si está detrás del fútbol básquetbol fútbol americano béisbol boxeo y si consideran la lucha libre lucha libre ¿no? le das un poco más de difusión a JFL muy buena promotora igual que ha tenido peleadores como Alexa Lazy Boy y Karina entre otros no creo que Alexa haya peleado en JFL creo que estás confundiendo Alexa peleó en el Extreme Combat si al menos en su shared y Itapulo allí no está no sé si por ahí no está en el récord porque no lo hayan mandado digo sí he visto las peleas de Lazy Karina tampoco Karina estuvo en XFL no en JFL Lazy sí Daniel Seljuber quién más de los que hoy están en grandes ligas bueno el Pochito a Lazy que llegó hasta Contender no puedo darle más difusión en realidad porque es muy difícil no hay transmisión aunque yo estoy aquí en la Ciudad de México es muy difícil acceder a los eventos está muy lejos de donde vivo no tengo coche lo vendí hace un par de años ya casi tres años que lo vendí y es un poco complicado acceder realmente ve las redes un poquito de JFL y verás un poquito por qué hacen el póster por ejemplo voy a poner un ejemplo nada más que tienen buenos peladores a veces las carteleras pero ponen un póster con un chorro de caras ni un nombre es muy difícil seguir un deporte así luego quiere seguir los resultados no los publican al momento y ponen fotos varios días después fotos random no sabes quién ganó quién sí quién no nada más ponen aquí las fotos de los preliminares quién ganó quiénes son los nombres es muy complicado sé que cuesta todo eso sé que tener expertos en redes sociales y todo eso cuesta gente que te maneje ese tipo de cosas no es muy caro pero por eso es una razón por la cual no podemos darle mucho seguimiento a JFL pero cero le quito el mérito la verdad han pasado mucho talento por ahí y sí merecen más reconocimiento la verdad sería una payasada que topura en la esfera haciéndole la independencia en México no sé por qué es un pago por evento necesitan un evento estelar yo estoy suscrito para evitar spoilers ya que veo las carterías los domingos por la mañana en España veo consumo de contenido me parece buen periodista solo es de Madrid no sé cuáles son los spoilers que pensarías yo no estoy transmitiendo durante las carteleras y no hago ningún comentario durante las peleas siempre es durante la semana Brandon se tiene que regresar en Tranjean bueno pues las decisiones de Brandon son de Brandon él tendría que como digo yo creo que tiene que entrar balance en Vegas donde vive ya y va a ser muy difícil que se mueva de Vegas ¿crees que el ganador de Olivera contra Armand tiene seguridad de la pelea del cinturón? eso dijo Deina pero pueden pasar muchas cosas Alberto es el primer otro vato grande Carlos saludos de Fuenlabrada saludos hasta Fuenlabrada tendría caso regresar a entrar en su familia está en Vegas en Vegas ¿cuál sería la siguiente pelea para Bantera? bueno pues ahorita no tengo idea porque yo quería que peleara con Giga o con Edson Barbosa y las dos ya están amarradas ¿pudiera ser Calvin Kater? dependiendo de cómo vaya Calvin Kater con con Aljamán Sterling porque Kater si le gana a Aljamán Sterling va a pedir pelea de campeonato con toda razón Topuri le gusta tomarse descanso entre combates pero creo que si no es desferdo que peleas para año por gracias no una cosa es tomarse descanso y otra cosa es no pelear un año Topuri no ha pasado un año sin pelear en UFC y obviamente terminó peleando en cómo se llama entre la pelea de Emmett y la de Volkanovski terminó descansando ocho meses porque la promoción así se acomodó porque si le hubieran puesto diciembre contra Volkanovski hubiera peleado en diciembre contra Volkanovski era la idea original claro que primero se recorre enero y luego corre el knockout de Volkanovski y dicen bueno mejor febrero pero pasar un año más de un año incluso parado no creo que lo haría no le conviene a estas alturas de su carrera imagínate que sugar noquea topore lo ve muy difícil no digo que técnicamente no pueda ganarle cinco rounds porque es muy bueno sugar pero noquearlo lo ve muy complicado y está acostumbrado a una pegada más potente pasa más bandas de punk carlos bueno si les enseñara yo todo es que es un poquito aquí aquí como ven de dvds tengo como doscientos doscientos cincuenta trescientos discos de punk aquí abajo a ver vamos a sacar unos unos random a ver a los que preguntan por música y por punk voy a sacar un bunche de los que tengo aquí y a ver que sale a ver que salió no effects que se están retirando este año ya tengo boletos para el último show allá en los ángeles este debe ser como de 2011 2012 el coqui de clown que es un disco brutal es como un EP pero my orphan year es una canción brutal que habla del fallecimiento de los dos papás Scrooge and Weasel es un split de rancidino FX los Riverdale es un proyecto alterno del vocalista Scrooge and Weasel de Ben Weasel este es un este es un disco buenísimo de Alkaline Trio que trae como Besides trae muy buenas canciones de Alkaline Trio Bleeder que es una de mis canciones favoritas y uno de 311 hace poquito fue el 311 Day está muy bueno el Tiny Desk de 311 sé que no es punk pero a mí me gusta mucho 311 vamos a sacar otro al azar a ver a ver que sale salieron los cuantos más aquí los Talking Heads aunque no están clasificados como punk a mí me encantan los Talking Heads este seguramente han escuchado Psycho Killer This Must Be The Place tiene muy buenas canciones los Talking Heads Agony and Irony de Alkaline Trio Los Bouncing Souls en vivo Los Bouncing Souls son una de mis bandas favoritas tengo un tatuaje de los Bouncing Souls en la espalda Randy esta es una banda de culto si alguien es fan del punk y sabe quién es Randy tienen todo mi respeto es una banda sueca de principios de los 2000 bueno no ellos se van a empezar a tocar como en el 93 94 pero su gran trancaso fue como en el 2000 este y tuve la suerte de verlos en el 2016 en Montreal uno de sus últimos shows es una super banda Randy The Band búsquenlo Real Big Fish Ska Punk disco Solista Ben Whistle A Life in General de Max PX un clásico otro disco de los Bouncing Souls el Great Rock and Roll Swindle de los de los X Pistols trae unas versiones buenísimas que canta sobre todo creo que la más bueno trae unas muy buenas esta es como una documental película muy extraña pero el disco vale mucho la pena Try My Way de Sid Vicious que obviamente creo que es de las más emblemáticas de aquí trae varias versiones de God Save the Queen y de Anarchy in the UK Lonely Boy de Steve Jones este es una es una pieza muy extraña pero muy buena Wizzle Mania y bueno estos son los que salieron no los quiero extraer con el punk porque sé que a muchos no les importa un carajo pero aquí tenemos mucho punk de vieja escuela ojalá Diego que alguna de estas que te enseñe no la conozcas y por ahí te llame la atención porque otra vez con mi Ferpadía ya lo platicamos aquí se están discutiendo el mismo tema bueno ¿qué opinas de Echers Osa para UFC? pues está listo una de las ventajas que tienen los peleadores que pelean en las promociones de Faipas es que UFC quiere promocionar que tú contrates Faipas y una de las formas en las que ayuda que contrates Faipas es a ver aquí en Faipas en esta promoción que se llama como sea que se llame en la que pelea Echer en Suecia pasa por Faipas eso ayuda muchísimo tiene buen récord pero que está listo ya tengo entendido por ahí vi la entrevista que le hizo Álvaro y también la que le hizo Laura este que ya está muy apalabrado ojalá que ya le den una oportunidad pronto pero que no se espere hasta el año próximo Grasso la noche UFC ya no va a suceder como tal va a ser UFC 306 y Alexa Grasso va a pelear ahí si no se lesiona va a pelear ahí va a ser la lo que pasa es que no creo que sea la estelar porque es un pago por evento que va a ser muy caro los boletos van a costar entre 400 y 500 dólares los más baratos el año pasado noche el boleto más barato costaba entre 50 y 75 dólares es una diferencia abismal voy a cerrar ya porque ya estamos llegando a la hora y media pero voy a tratar de responder todos los que tenemos por acá yo no quiero ser grosero pero por favor no repitan preguntas porque me hacen que el feed se recorra y me meten me tardo muchísimo y todos estos estos lapsos que estoy que me ven aquí nada más como tonto estoy tratando de regresarme para poderles leer las preguntas la última fue la de Echer Sousa ¿no? Brandon salvó la categoría junto a Figueredo fue Henry en un principio en términos científicos fue Henry pero luego el impulso que le dio la rivalidad de Brandon contra Figueredo la acabó de consolidar Juliana Peña Juliana la primera en la fila es Juliana Peña pero ojo que no sabemos todavía noticias de Juliana tengo entendido que Juliana no ha regresado a entrenar entonces de pronto UFC va a decir a ver pues ya ganó Raquel el cinturón en enero necesitan peleas de campeonato porque son 14 pay per views necesitan peleas de cinturón pues si Juliana no está lista pueden echar antes me encantaría ver Alfonso Leiva en UFC tiene muy buena lucha y buen boxeo es una visión competitiva dura como las 170 libras creo que Leiva está cerca y viene de un muy bueno cauta en el FA lo que les hablaba del FA que es una promoción que manda muchos peores a UFC creo que pudiera ser una pelea más en el FA tal vez yo me quedo brutal una rodilla hermosa que conectó allá en Las Vegas yo estaba en esa cartel ojalá que lo veamos este año y la noche UFC 306 podría ser una buena opción para él otra vez en México probablemente se puede ver en FIPAS pero lo más seguro es por Fox hay que preguntarle a la red de Fox ¿qué sigue para Jauregui? bueno que tome su tiempo y ojalá que la veamos en el verano antes de septiembre principios del verano me gustaría para junio no todavía hay bastantes aquí en la conexión entonces es que vamos a seguir leyendo saludos ¿qué opinas de la nueva pelea del cubano Robelis? pues no me gusta ya lo saben no me gustan las peleas de los latinos entre ellos pero bueno en el peso completo tiene un poco más de sentido porque no hay muchos rivales y creo que tanto Robelis como Waldo pueden ganar esta pelea y irse al top 15 meterse al top 15 o pelear ya la siguiente con un top 15 entonces bueno pues el ganador creo que va a tener una buena una buena pelea después que es un momento Diego López luego regularse al top 5 creo que Diego López va a acabar en el top 5 el año la verdad si no es que top 5 top 7 por ahí de verdad Antonio no sé que crees que ganas publicando esta pregunta 27 veces que era ya otra vez lo de Ortega aquí ya encontré unas cuantas nuevas las que había viendo repetidas ya no voy a leer ni la primera ¿por qué azul para el Team Grasso? bueno no tienen que corresponder digo Verdum era el Team Latinoamérica y era naranja le hubieran puesto los colores de Brasil a lo mejor a Verdum pero pues no creo que los colores nunca han coincidido cuando es un Tough Nations que es país contra país pues sí pero no tenía mucho sentido o sea acuérdense que Alexa es la coach pero son los peleadores los que van a salir con los colores y no sabemos todavía si Memo Torres va a caer en el equipo de Alexa pero sería el único mexicano en el equipo si Max gana en UFC 300 automáticamente tenemos que pelear en España no así como automáticamente no pero como digo Max es una muy buena opción Pantera contra Cáceres ya pelearon ya pelearon no le había mucho sentido menos que fuera una pelea de contendientes no sé no sé de lo que estás hablando tendría que leerlo la verdad la pelea de Monse de Rendón en la rusa yo creo que ganó 30-27 Monse no es una pelea espectacular que digas híjole tuvo mucho control mucho daño pero sí creo que hizo más daño y tuvo más control en los tres rounds me sorprendió muchísimo la verdad pero bueno no me gusta usar la palabra robo nunca no estaba yo a nivel de jaula y eso es muy importante que siempre les digo que hay que tomar en cuenta a nivel de jaula se ven las peleas muy diferentes que en la televisión ¿qué opinas de Christian Poz Pérez de ver este UFC? sí pienso eso pero obviamente él tiene un contrato con combate global y tiene que arreglar eso ¿crees que como como yo Anthony McKean triple campeón de One sería un fichaje para UFC? sí sí pero también hay que ver a ver cuando me hablan mucho de de One y dicen es que One es mejor que UFC ¿basados en qué? si tienen un triple campeón es por algo porque no hay mucha competencia empezar un triple campeón de verdad tienes que hablar de alguien súper súper extraordinario así imagínense quién hubiera podido ser triple campeón en UFC ni siquiera Conor en su más grande momento se hubieran puesto a Woodley creo que le hubiera podido ganar a Woodley tener un triple campeón es muy muy complicado a menos que la competencia no sea muy alta ahí sigue DJ este Reiner de Riddler no le consiguen rivales a Benazkin lo tuvieron que dejar ir porque no le conseguían rivales es muy divertida la cartelera de One tienen muy buenos strikers tienen eso la modalidad del Muay Thai que les ayuda mucho el striking con los guantes de MMA les ayuda tienen buenas peleas de femeniles pero realmente no es un roster con gran profundidad manda de salud siempre te sigo desde Veracruz los saludos saldo hasta Veracruz bueno ya voy a tratar de cerrar General Valdez sigue en UFC sí a la fecha no lo han cortado y está en espera obviamente de una pelea para cerrar su contrato de 4 y vamos a ver qué pasa ojalá que sí porque llevas mucho tiempo esperándola y si la verdad nada más para una división por eso y al final no se da sería una desgracia la verdad ojalá que no tengas voz de profeta hay muchas preguntas sobre Green contra Loco ojalá que se dé ya hablé ya hablé como puntúa la pelea de Rendón saludos desde España saludos Andrés pero es un desenlace como el de Cortes para Almeida no no la verdad pensé que era una pelea mucho más aburrida tú fíjese quien grabó cuando Conor grita viva México viva México grita bien viva México viva la México es muy de gringos él se grita viva México y de hecho a ver aquí les pongo el video completo porque publiqué nada más como la mitad del video ahí está diciéndole a Jake que ahora México tiene dos campeones se refiere a Alexa de Brandon y grita claramente viva México ahí le digo viva México Conor y me hace no somos compas pero me ubica bastante bien Conor este pero irte bien viva México no viva la México como dicen los gringos normalmente saludos papá LeGaspe adóptame si sabes vivir con este con galletas marías y agua solamente adoptado saludos crees que el ganador de Bolivia y Armand eso ya lo habíamos leído es que se me está cambiando me sube y me cambia el orden de los comentarios bueno ya voy a ver hasta abajo perdón actualmente Pelebers nacidos en México es el cuarto país con más periódicos en UFC solo superado por Rusia con 22 Brasil con 104 y Estados Unidos con 238 crees que en algún futuro tenga hasta 40 creo que para 2000 en 5 años creo que México estará fluctuando entre 35 y 40 pero hay que tomar en cuenta que hay otros países que siguen creciendo entonces no se puede dar nada por centavo pero lo importante no es tanto la cantidad sino la calidad y que sean peleadores sobre todo cambiaría tener 40 por tener 10 clasificados hoy hay 5 clasificados y todavía estamos a varias peleas o sea al menos los que pintan mejor como Seljubber Loco Torres el Chaires los que está quien pudiera ser de las mujeres Montse Rendón que a lo mejor con un par de victorias se puede meter al top 15 pero son divisiones complicadas y así y hoy solo hay 5 clasificados los 4 que apelaron por el título Brandon, Jair, Alexa e Irene y Lupi que podía meterse al top 5 Carlos Conor ese gran Dunson creo que recuperó su derrota claro creo que lo sorprendió lo sorprendió Bobby Green no te emociona entrevistar algún peleador que seas fan o ya los ves como simples mortales no los veo como simples mortales los trato con mucho respeto y todavía hay algunas que me emocionan sí 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 tiene mucho que no hago un 1-1-1 con Connor me gustaría hacer un 1-1-1 con Connor ojalá que se pueda dar este año un 1-1-1 con Nate nunca he hecho un 1-1-1 con Nate lo he entrevistado así como en Scrum sí sí le he hecho algunas preguntitas con Nick si tuve un 1-1-1 con Nick Díaz con John Jones he tenido muchos 1-1 pero sí hay algunos todavía que me que me que me que me que me causan emoción Sotocons es que es una entrevista que te va a dar un buen contenido algo de Danny Vares pues bueno Danny está ya por llegar a Tijuana o si no es que ya llegó y va a empezar a entrenar en las siguientes horas mañana probablemente ya empiece a entrenar ya en el Entram en busca de una pelea todavía no tiene una oferta clara pero ya empezando a presionar y sobre todo tomando en cuenta el anuncio de Manchester tendría mucho sentido que Danny estuviera en esa cartelada de Europa al igual que este ay no puede ser que yo el Álvarez que yo el Álvarez que va a pelear en el mes de abril sería interesante en 155 Turner contra una revancha Jair no hombre para nada Jair no tiene por qué ir a 155 y no sé si no existe Jelling Turner pero Jelling Turner parece peso medio no entiendo cómo da 155 libras ¿has escuchado sobre Rivas el demoledor ese ecuatorero entrena con Fernando Moreno peleó con Tarbot en la 1 combat hace poco peleó en 200 sí claro lo conozco muy bien el demoledor Rivas que puso también que viene al al este al combine a mí la verdad en una en una opinión 100% personal no veo que le pueda ayudar un programa de desarrollo a Rivas Rivas está listo para contender Siris la verdad ¿no? tiene al rato entrenando con muy alto nivel ha estado peleando en promociones como A1 ahora en Budo este no le veo sentido a mandarlo al programa de desarrollo pero además creo que tiene 30 años si es del 94 estará cumpliendo es de febrero del 94 tiene 30 años yo lo veo ya ponle una pelea más y mándola a contender no le veo mucho sentido y no presumiría tampoco la pelea de Payton ¿quién de los mexicanos va a estar va para estelar locos el Huber Luppi pues los tres escucha esa Blitzkid me imagino que es una banda y no los conozco desafortunadamente dice Diego gracias caras por las bandas hay unas que no conozco las escucharé hola carlos dime si sabes si Leonidas peleará en junio contra Radmonog o Belal Mohamed yo veo mucho más posibilidades para Belal y no me sorprendería que a Radmonog le dan la pelea de Jack de la Magdalena en Perte en agosto ya pasaron semanas pero que piensas de Michael Page tiene futuro en UFC se vio bien contra Holland se me dio un poco de pena el desempeño de Kevin pero yo no vi tan bien a Michael Page pudo hacer esas cosas ascendentes esas cositas espectaculares pero yo pensaría que que Michael Page tenía que ver arrasado a un no clasificado nos han vendido a Michael Page como que iba a llegar a la sé que tiene muchos fans sé que tiene muchos fans y esa cartelera Manchester seguro le va a ganar algo grande ojalá que ojalá que nos dé peleas divertidas más que la de Kevin Holland brutal es que yo que te guste el punk este pues ya ya son muchos años es punk o punk o punk o punk dirían las argentinas es punk rock me gusta mucho de hecho de mis bandas en español las mis bandas favoritas de punk rock son 2 minutos y ataque 77 de las que más he podido ver en vivo este y me gusta mucho el punk rock también este y tengo barbanzas en México que me gustan mucho tengo una relación personal cercana con Aldo el de Tungas Tungas me gusta mucho este yo tenía dos compañeros que tocaban conmigo en Illinois también en Illinois los vi muchísimas veces por ellos acaban yendo muchos shows de Panda porque a veces los sabrían este y y muchas bandas de esa época de 301 Izquierda Bisping este varias que que me tocó ver por ahí también con con Omir de Bisping me llevaba bien porque íbamos a juntos en la escuela Carlos si fueras peleador ¿con qué canción saldrías a la jaula? cada semana seleccionaría una mi walkout favorito de todos es este The Passenger de Iggy Pop con la que salía Carolina Kowalkiewicz me acuerdo cuando salió Carolina Kowalkiewicz en Nueva York para la pelea de Joanna y escuchar todo el Madison como que se cayó todo el Madison y de pronto la guitarra esa tan pura de The Passenger este me puso la piel chinita y The Passenger es una canción que me gusta mucho de Iggy Pop pero si tuviera una genérica saldría con Rebel Rebel de David Bowie me encanta y creo que tiene mucha energía como para para el público pero dependiendo donde pelearía siempre seleccionaría una canción que conectara con el público creo que es algo que le falta un poquito a los peleadores como tratar de conectar más con el público pensar muy bien que canción de salida tiene y luego pasan cosas muy raras no se vieron que a Fluffy le cambiaron su canción y le pusieron la la de este Will Ferrell la de bueno la de este la que canta Will Ferrell en Step Brothers este en español se llama Portivo la haré no sé cómo se llama en en italiano la canta Andrea Bocelli y todo el mundo estamos así de y además Fluffy es bastante troll entonces dije Fluffy nos está trolleando o qué carajos pero no fue un error Carlos contra Fabiano busqué por el título de 155 en la plaza de toros bueno yo dudo bastante que Fabiano y yo pudiéramos dar 155 yo llegué bueno yo llegué a pesar 69 kilos hace 3 años pudiera ser pero Fabiano es bastante más alto que yo ¿quién es de tus favoritos ganar el Tufa Alexa contra Valentina? la verdad no conozco muy bien son son equipos muy internacionales me late Goldfinger NoFX y Misfits bueno Misfits también me gusta mucho tienes ahí el Crimson Ghost ¿no? en tu es que se ve muy chiquito el icono pero este Misfits los he visto muchas veces con muchas alineaciones Dios quiera que este año pueda verlos también con la alineación original vi a ver el primer show de la de la alineación original así es que este fue Misfits es una de mis favoritas también ah bueno la de Misfits es creo que la más fácil ¿dónde está? ¿dónde está? ya me robaron mi este para los que no lo conocen es Mike Brent bajista de de Green Day que tocó también en un disco de Scrooge and Whistle pero creo que me han robado ah no aquí está no me han robado aquí está la mítica la caja de Misfits ya tiré el booklet todavía la guardo ahí con su parchecito y los y los discos déjame lo recojo y tengo ahí varias este tengo pics y fotos con Doyle y con Jerry y con este con robo con muchas he visto muchas elecciones de Misfits con Danzig pero no con Danzig no puedo tomar foto eh Ilia no tiene la mandíbula de Chito sí pero Sugar no tiene la mandíbula la pegada de los 145 y no sé en qué te basas para decir que Ilia no tiene esa mandíbula sí pues a Ilia solamente lo lo tumbó un 155 y que muy con mucho más alto y grande que él que es este Jay Herbert entonces no sí definitivamente Chito tiene una mandíbula de piedra pero hay que recordar que Sean estuviera subiendo a 145 no Ilia bajando a 135 bueno ya me voy estamos llegando a las 2 horas es que ahora si ahí muere Carlos buenas noches como estás has algo de Dustin Poirier pues sí están trabajando no cerrada pero posibilidades altas de que pelee en junio contra Islam fecha del comienzo de NW contender si es agosto finales de agosto todavía no todavía no tengo ninguna pelea como confirmada pero finales de agosto si Sterling le gana a Keita lo verás como rival de Topura este año es el que nadie ha mencionado pero la verdad que pudiera ser pudiera ser solo mi estimado me voy a aportar contra el de Gaspi ser los mantenidos actualizados sería bueno ponerles punk a loco a Chárez es el Hoover Lupe y Yasmín bueno primero son mucho más jóvenes que yo pudiera ser papá de todos creo que nada más de Chárez porque Chárez es un poquito más grande este no y Lupe también Lupe ya tiene 30 este pero pero ellos están en otro género musical no les gusta punk rock y a mí no me gusta imponerle mi música a nadie si les gusta chido y platicamos y si no no en el Hong Kong de Tijuana ahí hay muchas peleas pero no no son de MMA Jalen Turner es como Padilla gigantes fíjate que Padilla es muy alto y largo pero cuando ves a Jalen Turner no nada más es alto tiene los músculos los hombros es demasiado yo no entiendo cómo da 155 Dani salió ayer desde el lunes de España a Tijuana él mismo lo dijo en WoW 13 sí ya está en Tijuana me hablé ayer con el coach Arviso precisamente sobre el tema de Dani lo que les conté Jul Sánchez para UFC pues entiendo que está una pelea de UFC y ha estado bastante cerca Belal no les gusta tendría tendría lógica que tú pudiera pelear a versus Volk en España antes que un juego antes que pierda y aunque pierda no entiendo sí 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 porque Geici Holloway hay que recordar que es en 155 Holloway pudiera perder la de 300 y de todas formas ser un buen candidato para perderle por el título cada vez hay más gente en el en vivo le gaspí y no te van a dejar ir no de hecho no está subiendo mucho hemos tenido hasta mil personas ahorita estamos entre 250 300 esta pregunta me decían el otro día y no la verdad estaba preguntando y no espero que no se me esté yendo alguien de los de Samurai digo acaba de haber un uruguayo en Contender a ver quién fue el uruguayo de Contender es que no dio el peso no dio el peso y por eso se me me llama la como salen fake news de que Brandon se retira como les encanta yo si lo entiendo no tiene nada más que publicar pero lo que es peor es que ni likes tienen ni comentarios ni nada pero bueno bueno voy a voy a abocarme a lo de como es que no puede ser que se me esté yendo porque hasta vi la pelea y todo ya está Juanma Juanma Ibarra me está diciendo Pablo Portillo es uruguayo a Pablo no lo conozco viene viene al Performance Institute viene al al este gracias a Juanma que siempre está atento a los lives este pero hay alguien más porque además Samurai Firehouse está haciendo eventos en Uruguay no perdón que no puedo a veces seguir todas las ligas sudamericanas trato pero no no son tan fáciles de 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 seguir sobre todo por el tema de las transmisiones etc yo estoy basado en México trato de ir el año pasado es lograr ir a Perú fui a un evento de FFC también aquí en México pero no no se puede seguir todos los países es un movimiento demasiado grande ya mi banda fuerte es No Use For A Name a mí también me gusta mucho No Use For A Name y te reconozco que lloré este todas las versiones esas de de Joy Cape este de homenaje No Use For A Name pues me encantan mide 1.77 Fabiana va a medir como 1.82 1.83 Saludos está muy top la 125 como ves me encantaría ver Silva contra Barber a Natalia Silva wow que buena pelea creo que me hice la mano por con Rose pero si están buenas las 125 ahorita Javier sacó unas más GVH me gusta de hecho entre las que iba a sacar hace ratito hay una versión perdón ves que la silla esta se mueve mucho está bien atorado aquí el disco que quiero sacar no no lo voy a poder sacar pero tengo aquí una edición de un disco de Rancid este que traen ahí varias menciones a GVH y de ahí empecé a escuchar a GVH Toy Dolls y Nina Hagen bueno pues Biohazard es un poco más como metaloso para mí este pero de Nina y de Toy Dolls pues si cuando tuve mi época muy setentera ochentera si 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 los oía un mensajito que del Juan este este pero si también muy buenas este es un old school todavía más old school de las que estaba enseñándoles eh que crees del estelar de UFC 300 bueno creo que como les decía creo que Capotán va a ganar pero es una pelea bien dura eh tiene muy buena quijada Jamal Hill y Hooker está gigante Hooker para 145 yo entendía como daba 445 Carlos yo creo que Loco Torres ya está pronto top 15 por eso está pidiendo Bobby Green porque Bobby Green está en el 14 o 15 conoce a Yasmin Nájera crees que puede entrar a UFC la conozco muy bien eh la vi ahora en su pelea de Lux en este en aquí en la Ciudad de México y a ver le falta récord Yasmin tiene que hacer 3-4 peleas creo que hizo un buen movimiento ahorita está entrando en Las Vegas eh está 3-1 si no me equivoco ella ganó una pelea en JFL es lo que estaban preguntando JFL perdió una en combate ganó una en combate y ganó una en Lux y creo que necesita ganar unas 3-4 más como para que empecemos a pensar en UFC Juli Martínez preguntan muy buena futuro la quisiera ver en persona porque siento que está muy ligerita ¿no? y obviamente hay que pensar que UFC empieza de 115 este pero lo que he visto lo poquito que he visto de ella en redes me parece muy buena saludos de Atlanta a mi buen Carlos que buen contenido Lucero Loba Costa tiene récord 5-2 creo que si gana Alejandra Lala para ver en UFC o crees que no ya tiene 5-2 Lucero Acosta a ver si tiene 5-2 tiene razón y tiene 20 mira la verdad la pelea de de esta Alejandra Lala es un salto muy grande en calidad de lo que hemos venido lo que ha venido enfrentando creo que de los rivales que ha tenido la más dura es Maritza Sánchez que Maritza está 6-1 y he oído muy buenas cosas de Maritza la he visto nada más en la pelea de Fernanda yo creo y en la de Lucero ay en la de Aitana y Aitana híjole si fue una pelea durísima Lucero lo que no creo es que la deje ir muy fácilmente en combate global porque la han venido manejando como la gran figura de la promoción entonces no no sé no sé no sé la verdad si la llegaremos a ver un día en UFC por el tema del contrato pero bueno si le gana Alejandra y gana dos o tres peleas más no tendríamos por qué dudarlo Soncora no he escuchado nada de Daniel Marcos tengo entendido que iría en Brasil pero obviamente no está en esa cartelera voy a echar un grito al coach Héctor Iberico si cuando esté la nueva arena habrá muchas no sé si ya vieron la nueva arena o sea está muy el proyecto como va y todo pues va a tener más condiciones que la arena ciudad de México y la arena de Monterrey incluso es más grande que la arena de Monterrey a dos arenas a las que ya fue UFC entonces sin duda y si tienes una campeona mexicana como es Alexa Grasso campeona de Guadalajara y tienes a Diego López que seguramente quisiera pelear en Guadalajara y tal Lupi que está entrenando en Guadalajara sería una muy buena opción y a mí me encantaría la verdad porque obviamente creo que México está para dos eventos al año no sé si pagos por evento pero para dos Five Nights al año sí y Guadalajara sería una muy buena opción porque ojo que hay que tomar en cuenta que Guadalajara no te implica el tema de la altitud no está tan a nivel del mar pero no es esa locura que es venir a la Ciudad de México creo que van demasiado buenos su última pelea nada que ver con sus peleas pasadas yo creo que loco mata a Bobby Green y a todo el Top 15 está para cosas grandes ojalá siga mejorando evolucionando pues para estas alturas pudiera ser pero veamos lo que le hizo el grandoso Bobby Green hasta cuando regresa el UFC a Dallas, Texas no sé si a Dallas pero sí están pensando en la niña de Texas en el segundo semestre vamos a ver se sabe algo de Alexander Romanov no he escuchado nada hay un rumor de Alexander Volkanovski contra George Shemeth para Ghost yo lo veo en mi castatrófico pero ¿por qué? solamente bueno pudiera ser para que Volkanovski pelee en Perth en Australia pero se me hace una muy mala decisión de Volkanovski porque Volkanovski si es paciente va a volver a pelear por el título tiene todos los méritos para tener una revancha con Topuria así es que no le vería yo ningún sentido bueno en fin llegamos al final de los comentarios y son dos horas exactas así es que gracias a todos voy a tratar de hacer un live antes de irme a UFC 300 lunes de UFC 300 si no se da haremos post y en el grupo de colaboradores seguramente tendremos uno más esta semana si es que hay algo de novedad y si tengo tiempo creo que Semana Santa vamos a ver cómo andamos ahí de blojitos pero bueno en fin platicamos el próximo dentro de dos lunes saludos